NAPUT CAI Todos los años se encargan de hacer las figuras que van a ser quemadas en estos festejos. Tenemos el de Juan NAPUT, EPP, Comigalleta, Brad Llano, teníamos la Niñera de Oro y tenés a partir de 250.000 con toda la bomba allá y si el cliente quiere más reforzado se la refuerza más nomás. ¿Se lleva, se vende? Sí, se está moviendo. ¿Cuántos venden por ejemplo en esta fiesta de San Juan ustedes? ¿Cuántos muñecos? 80 a 100 muñecos más o menos. ¿También tenés el cambuchí? El cambuchí, para el cambuchí y yo acá tenés de 10.000 y de 20.000, después tenés las pelotas tratadas 4 por 10.000. Agregó la dueña del local, los precios varían según el relleno que se solicite. Los judas muñecos tienen relleno de matasuegras, buscapié, caramelitos explosivos, volcán, pelotitas explosivas, metralla, morterito, quincón, entre otros. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color. Gracias. Gracias.